Mi nombre es Nancy Ramón, tengo 33 años. Me gradué como ingeniera en electrónica y redes de comunicación en la Universidad Técnica del Norte en el año 2012. Dentro del ámbito profesional he tenido la oportunidad de aportar, coordinar y dirigir varias soluciones tecnológicas en empresas e instituciones. Actualmente me desarrollo como gerente de la empresa Novati, una empresa integradora de infraestructura tecnológica con enfoque principal en la seguridad informática y el uso de software libre. Al momento de decidir la carrera postular, las inquietudes principales surgían en torno a que primero me guste la carrera a la cual postularía y segundo me ofrezca las oportunidades laborales una vez que termine mis estudios. Me llamó mucho la atención la carrera postular dado el amplio abanico de oportunidades que me podía permitir optar. Adicionalmente me gustan las ciencias exactas, es por eso que apliqué a esta carrera. Dentro de lo más emocionante o lo que más me motiva es que siempre hay algo en lo que puedes aportar en el crecimiento de las empresas o instituciones, aportando a su infraestructura tecnológica que a su vez inciden en los servicios prestados a la comunidad. Los retos están presentes todos los días y siempre hay oportunidades de mejora. Es un área de constante estudio y dedicación, pero también llena de satisfacciones profesionales y personales. Tienes la oportunidad de conocer mucha gente, muchos lugares, de compartir con profesionales de múltiples áreas para suplir sus necesidades, mejorar los procesos manejados o adaptarse a los constantes cambios con la aplicación de soluciones tecnológicas. La aplicación de áreas estima está presente en el día a día y cada vez se demandan más profesionales capacitados. Las mujeres somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Con constancia, dedicación y disciplina podemos lograr todas las metas propuestas. Recuerden que las mujeres somos más que una cara bonita. Tenemos los mismos derechos y obligaciones dentro de la sociedad, pero para demandar este lugar debemos capacitarnos, prepararnos y dar lo mejor de nosotras mismas. Cambiemos las percepciones y eliminemos los mitos. No existen carreras para hombres y carreras para mujeres. Ambos tenemos las mismas destrezas y habilidades. Y si bien el primer intento en el mundo laboral no es fácil, una vez que nosotros demostramos lo que somos capaces de hacer, nuestro lugar no solo será reconocido, será estimado y será encomiado. Da lo mejor de ti mismo en todo trabajo que hagas. Siempre hazlo de la mejor manera posible. Tal vez no sea el mejor, pero sabrás que tú hiciste el mejor esfuerzo, procurando siempre una mejora contigo. Practica el famoso refrán que dice, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Cumple tu palabra, sea una buena persona. Comparte tus conocimientos con lo demás y sobre todo, sea agradecido.